Ahí está grabando Sí, hay un poquito rojito Sí, hay un poquito rojito Aquí vamos a ir al puente y ahí graba para que se vea la playa allá Sí, viene por aquí Y la parte más bonita que le veía aquí Miren la parte más alta Miren para allá, miren al frente Miren el mar Miren la despacio, miren la despacio para que no se vea nada Miren el mar ahí Miren el mar Miren el mar Miren la playa Miren la playa Miren la playa, la chicha, la chicha Miren la playa Miren la playa Miren la playa que se ve en la vista si hay uno que sigue si hay uno que sigue si hay un centero, estará 5 kilómetros vamos a estar un día del hotel que lleva a la propiedad del parque voy a parquear aquí ¿Estás trabajando con una billa de $20 o una visa o una mastercard? ok voy a tomar eso voy a dar un ticket y voy a ir a la propiedad ok, visa o una mastercard great will work hay un parque? hay un parque ah ok ok visa o una mastercard visa